lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 17 de mayo libro de hop capítulo 1 las calamidades de hop hubo en tierra de us un balón llamado hop y era este hombre perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada una en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del compite hop enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía hop quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días un día vinieron a presentarse delante de jehová los hijos de dios entre los cuales vino también satanás y dijo jehová a satanás de dónde vienes respondiendo satanás a jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y jehová dijo a satanás no has considerado a mi siervo hop que no hay otro como en la tierra varón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal respondiendo satanás a jehová dijo acaso te mejor a dios de balde no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás y no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo jehová a satanás de aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió satanás de delante de jehová y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a hop y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escape yo para darte la noticia aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escape yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escape yo para darte la noticia entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escape yo para darte la noticia entonces hop se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá jehová dio y jehová quitó si al nombre de jehová bendito en todo esto no peco hop ni atribuyó a dios despropósito alguno hop capítulo 2 aconteció que otro día vinieron los hijos de dios para presentarse delante de jehová y satanás vino también entre ellos presentándose delante de jehová y dijo jehová a satanás de dónde vienes respondió satanás a jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella y jehová dijo a satanás no has considerado a mi siervo hop que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinará sin causa respondiendo satanás dijo a jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y dijo jehová a satanás y aquí él está en tu mano más guarda su vida entonces salió satanás de la presencia de jehová e hirió a hop con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba hop un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad maldice a dios y muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado que recibiremos de dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no peco hop con sus labios y tres amigos de hop elifaz de manita bildad suita y sofarna amita luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande hop capítulo 3 hop maldice el día en que nació después de esto abrió hop su boca y maldijo su día y exclamó hop y dijo pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varones concebido sea aquel día sombrío y no cuide de él dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca a fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso ocupe aquella noche la oscuridad no sea contada entre los días del año ni vengan el número de los meses o que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella maldíganla a los que maldicen el día los que se aprestan para despertar a leviatán oscurezcanse las estrellas de su alba espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba ni escondió de mis ojos la miseria porque no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre porque me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase pues ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas o con los príncipes que poseían el oro y que llenaban de plata sus casas porque no fui escondido como abortivo como los pequeñitos que nunca vieron la luz allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas allí también reposan los cautivos no oyen la voz del capataz allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor porque se da luz al trabajado y pida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega aunque la buscan más que tesoros que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien dios ha encerrado pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía no he tenido paz no me aseguré ni estuve reposado no obstante me vino turbación hop capítulo 4 elifaz reprende a hop entonces respondió elifaz de manita y dijo si probaremos a hablarte te será molesto pero quién podrá detener las palabras y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecía las manos débiles al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían más ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas no es tu temor a dios tu confianza no es tu esperanza la integridad de tus caminos recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan perecen por el aliento de dios y por el soplo de su ira son consumidos los rugidos de león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados el león viejo perece por falta de presa y los higos de la leona se dispersan el asunto también me era a mí oculto más mi oído ha percibido algo de ello en imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo paró se delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedo hoy que decía será el hombre más justo que dios será el balón más limpio que el que lo hizo he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles cuánto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la bolilla de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría